Desde tiempos inmemorables, la humanidad estuvo obsesionada por volar. Esto significó miles de proyectos que tuvieron mayor o menor éxito. Una vez lograda la hazaña, la nueva obsesión fue más rápido, más lejos, más lujosa. ¿Hasta dónde llegaría el sueño? El avión de pasajeros más famoso de la historia fue todo lo que podía ser. Impactante y a la vez un delirio. Puro glamour y un gran fracaso. Como casi todo en su época, fue hijo de esa niebla de tensión que cubrió el mundo y se llamó Guerra Fría. Alta en el cielo, se disputaba la carrera espacial. Más abajo, pero con aspiraciones de máxima velocidad, la disputa era por tener un avión supersónico que llevara pasajeros. Como en la astronautica con el Sputnik y el viaje del intrépido Yuri Gargarin, los soviéticos llegaron primero con el Tupolev 144. Pero Occidente ganó la batalla de la mística supersónica con el Concorde. Un avión parecido a un pájaro. O a un avión de papel, que marcó su tiempo para bien y para mal. Desarrollado por ingleses y franceses, la traducción del nombre es obvia, concordia. Es decir, colaboración y algo así como amistad. Si hubo un desacuerdo, fue por una letra, la E del final. Más francesa que otra cosa. Los ingleses se conformaron con pensar que bien podía ser la E de England y dieron luz verde. Los estudiosos de esta nave, que hizo historia, resaltan más sus defectos que sus virtudes. Sí, era rápido. Podía ir de Londres a Nueva York en menos de tres horas. Pero era carísimo viajar en él. Un pasaje costaría hoy mínimo unos 10.000 dólares. El Concorde era caluroso, tremendamente ruidoso y claramente incómodo. El estrecho interior parecía al de un tortuoso avión low cost de estos días. No había divisiones físicas entre primera clase y los asientos de la clase económica. Aunque, si entendemos el sentido del Concorde, la verdad no hacía falta. Era un pasaje tan pudiente como homogéneo que, si bien iba bastante apretado, pasaba el rato tomando champán y comiendo langosta. Entre el primer vuelo de prueba que despegó de Toulouse y el comienzo de la etapa comercial pasaron 7 años. El debut comercial con pasajeros fue con dos aviones que despegaron en forma simultánea. El Concorde, de la compañía francesa, partió hacia Río de Janeiro. El de la línea inglesa, hacia Bahrein. A la Argentina, el Concorde vino tres veces. Una, durante la etapa de pruebas. Otra, para traer al seleccionado francés. La última vez aterrizó como charter de turistas VIP en Ushuaia. Cuando tuvo su único accidente, una tragedia en las afueras de París, su época ya estaba terminada. De los 20 Concorde que se construyeron, hoy quedan 18 en distintos museos del mundo. Son monumentos quietos que testimonian un tiempo, por ahora, suspendido. Hasta hoy, aunque hay algunos proyectos, ningún avión supersónico volvió a ser un vuelo comercial. Y tal vez, está bien que así sea. Hoy, 22 de junio, se cumplen 52 años del estreno de Muchacha Ojos de Papel, uno de los temas más bellos de nuestro rock. Cumplen años, José Miolans y Marilyn Streep. ¡Feliz cumple! Vamos a jugar con canciones, con historia. Llegó la hora de jugar y recordar. Señoras y señores, esto es La Hora Exacta. ¡El juego comienza! Hola, 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 hola. Ahí está. Bienvenida, familia, todo el mundo, para jugar. ¿Qué canchera estás, Tete? Y porque dije, viste el aniversario, mucho rock. Vamos a hablar de mucho rock and roll y por eso... Sí, sí, yo sé que te viniste rockerilla. Sí, claro que sí. Pero tenemos a Juan, que va a contestar sobre el Concorde. ¿Cómo va, Juan? No, no, no. ¿Cómo va? Porque es un capo. Además, la verdad que viene dando muestras de miles de habilidades y capacidades en estas disciplinas que se mueven en este juego. A veces es suerte. También forma parte. ¿Viste el informe? Sí, sí. Bueno, de eso vamos a hablar en la hora exacta. Entonces, que como ayer no hubo tiempo, por eso comenzamos hoy con tu hora exacta. El vuelo inaugural. Sí. Vuelo inaugural, exactamente. Sabés que tenés estas cinco preguntas, década, año, mes, día y hora, esos valores. Ya has pasado por esta prueba y los que te están viendo desde su casa también saben de qué se trata. Están googleando ellos. Están googleando. Están googleando, cosa que vos no podés hacer. Yo no puedo hacer. Así que recurrí a tu memoria, a tu conexión mental con referencias de hechos de la época. En fin, vamos a comenzar entonces con la década. ¿En qué década fue este vuelo inaugural de este pájaro? Era un pájaro realmente el diseño. Un mosquito. Para mí es la década del 70. Para vos y para todo el mundo, porque es exacta la respuesta, Juan. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Perfectamente. Una deducción nada más. Bueno, pero eso vale. Viste, vos decías a veces... Porque me decía que trajo la selección de Francia, casi que me imagino que la trajo el Mundial de 78. Si fue así, puede ser. Pero, bueno, puede ser. Quise decir que la inauguración fue antes. Pero nuestro vuelo inaugural era el Mundial. Muy bien. Entonces, si te pregunto el año, ya tenés algún dato para deducir vos. ¿En qué año? En el 71. Ay, no. Era más cerca del Mundial. 76. 76. Bueno. Vamos bien. Juan, nos vamos al mes ahora. A ver. ¿En qué mes fue ese vuelo inaugural? Abril. No, ellos empezaron, dijeron empezamos el año y lo empezamos con esto, en enero. Así que fue el primer mes del año, exactamente. ¿Y qué día de enero? Ah, bueno. Lo bueno que hace calor es que se podés tirar la pileta en enero, casi que... Sí, claro, podés tirarte. 15 de enero. No. Fue el 21. El 15 y el 21 son como números afines, pero no. Yo te digo, si vos adivinabas eso o adivinás ahora la hora exacta, yo hago algo acá. No, impresionante. Bueno, vamos a pensar ahora entonces en la hora exacta de ese vuelo inaugural de un avión que produjo una expectativa enorme. Hubo que modificar inclusive algunas pistas de los aeropuertos para que pudiera aterrizar y todo. Y desproporcionada por lo que pasó, porque como veíamos en el informe, no dio para tanto. Lo que pasa es que era la ganancia del tiempo. Un vuelo de un continente a otro en tres horas era impensado. Ahora está bueno también, aprovechando este espacio que tenemos, preguntarnos a dónde corremos tanto cuando corremos tanto. Porque a veces ganar tiempo es perderlo en otras cosas. No quiero abrir demasiado, pero bueno, ahora Teté te pregunta por la hora. Bueno, vamos a pensar en la hora, a ver qué hora exacta. 9 y media de la mañana. No, fue a la mañana, pero 11.40 es la hora exacta en que fue el vuelo. Era complicado. Ahí está, mirá, 21 de enero de 1976 a las 11.40. Perfecto. Ganaste unos manguitos para empezar a jugar, para invitar a los nuevos participantes a jugar. Por supuesto, seguís jugando como desde hace varios días y demostrando esa capacidad y ese carisma que tenés. Así que gracias, Juan. Gracias, Juan. Empezamos de cero.